Porque no solamente de paz vive el hombre. Esta hermosa tarde queremos iniciar con el alimento espiritual para tener siempre cerca a nuestro Señor Jesucristo en agradecimiento por regalarle estos hermosos cien años al Señor Segundo también, ¿verdad? Vamos a iniciar con esta valentía, entregando nuestra alma a Dios, porque siempre tenemos, debemos estar cerca de Él, agradecido por todo lo bello que nos da. Porque desde que abrimos nuestros ojos y vemos este sol radiante que brilla y que nos ilumina y que nos da fortaleza para seguir viviendo con mayor cariño y amor, voy a invitar al Señor Párroco para que pueda iniciar esta valentía, el honor al Señor Segundo, Daniel Vázquez, ¿verdad? Buenas tardes. Hay un canto que todos lo conocemos, juntos como hermanos, como familia, unidos en la fe, vamos a comenzar esta actitud de acción de gracias y de salud por nuestro hermano Segundo y todos como hermanos, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. nav Gibson, carota mirar, jodernos en el cierre del Señor, cabrón bajo el Señor, no podemos avanzar, sin la lluvia del Cerro, juntos como hermanos, Y en manos de una iglesia, vamos caminando al encuentro de Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes, hermanos, para participar dignamente en esta celebración, comencemos reconociendo nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he llevado el pensamiento, palabra, obra y visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi ángel, por eso ruego a Santa María, siempre libre, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Señor, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de la práctica, de las prácticas anuales, del sacramento cuaresmal, concedemos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir frutos con una conducta digna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los hijos de los hijos. El Señor esté con ustedes. Ventura, el santo de Artemio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús vino del Espíritu Santo y regresó en las orillas del Jordán y durante cuarenta días el Espíritu lo fue llevando por el desierto y tras ser atentado por el diablo. No comió nada durante esos días. Al final sintió Álvaro. Entonces el diablo le dijo si tú que eres hijo de Dios diga esta piedra que se convierte en pan. Jesús le contesta. Está escrito no sólo de pan, vive el hombre. Y después llevándome a un lugar más alto el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo te daré el poder y la gloria de todo esto porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiera. Si tú te arrodillas delante de mí todo será tuyo. Jesús le contestó está escrito al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo darás tuyo. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo si eres hijo de Dios tírate de aquí porque está escrito encargará a los ángeles que pueden de ti y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiese con ninguna fe. Jesús le contestó está mandando no le darás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones el demonio se marchó hasta otra locación. Hablará el Señor. Pueden sentarse por favor. ¿Pueden sentarse? Queridísimos hermanos todos en el Señor.